Guayaquil es mi destino Guayaquil es mi destino Para amar y ser amado Que te abriga generosa Que siempre te da la mano Guayaquil es mi destino La siento dentro de mi piel Con su espíritu valiente y guerrero Independiente de progresa y libertad Guayaquil capitana de mi alma Dueña de mi destino Eres el faro que ilumina mi vida Donde mis sueños se hacen realidad Guayaquil es mi destino Guayaquil es mi destino Guayaquil es mi destino